Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol. Del Furgol en este video vamos a hablar de el punto débil de un equipo, es el punto débil de un equipo y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que a algunos de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25 así pareciese que hablo un poco más normal en las opciones de YouTube. Entonces, ahora, ¿por qué decimos que el punto débil de un equipo siempre es el punto débil de un equipo? Porque se escuchan por allí muchas voces de que los dos goles conseguidos por Chile fueron casi que de carambola, casi que de suerte pero eso no es cierto, pareciese, pero no lo es Hicimos un video anterior, el video anterior a este que se llama Así se le gana a los equipos de Queiroz Esos dos goles que consiguió Chile es como se le gana a los equipos de Queiroz ¿Y por dónde dijimos que se le ganaba a los equipos de Queiroz? Después de una larga explicación Allí Y allí Más o menos Entonces El primer gol Parte de una pelota parada Donde los ataques Se empiezan a crear acá Y luego Uno entra El primer gol viene de una pelota parada Donde si uno ataca De forma horizontal Por acá O incluso dijimos Que por acá Porque uno viene de forma horizontal Esos son los puntos débiles de Queiroz ¿Ok? Y el segundo gol Igual ¿Por qué fue gol? Porque ellos esperan A que la jugada Vaya por el centro Eso es lo que Los equipos de Queiroz quieren Que vayas por el centro Pero como no vino por el centro Ellos no saben qué hacer ¿Ok? Creo que Nunca La frase Ellos no saben qué hacer Quedó más en evidencia Que en ese segundo gol de Chile Donde muchos andan diciendo De que fue un gol de carambola No, no fue un gol de carambola Lo dijimos acá antes Cuando los equipos de Queiroz Se les ataca de esta forma Ellos no saben qué hacer Así es como se les gana ¿Ok? La pelota parada Casi bien Fue un penal ¿Ya? Fue un penal Ya Una falta sin Sin balón Básicamente Porque Vidal Llegó primero al balón Pero ¿Por qué suceden Esas faltas tontas? Porque los equipos de Queiroz No saben qué hacer Cuando se les ataca De esa manera Muy simple Entonces El punto débil De un equipo Siempre va a ser El punto débil De un equipo Recuerde que Los que vieron El video anterior Ok Pero si esta es la primera vez Que ves uno de mis videos O si no viste Si no vieron El video anterior Dijimos que Si el Betis El Betis Un equipo de España Más o menos No de los mejores No de los que pelea El título Quizás esta temporada Lo puede pelear Se enfrentaba a Colombia Dijimos que posiblemente Lo iba a golear O al menos le ganaba Por más de un gol Si eso Ocurriese ¿Por qué? Porque ellos juegan así Entonces Esos goles Que parecen tontos Son goles tácticos Son ataques tácticos Es saber identificar El punto débil De tu rival Que posiblemente No haya sido La intención de rueda Posiblemente No fue la intención de rueda Fue algo de partido Pero Se consiguieron Esos dos goles Entonces Por allí Ya Se queda un poco Aclarada Esa situación Ahora Vamos a hablar Un poco De cómo fue tácticamente Cómo ocurrió el partido Se lesionó Aria Cierto Lo cual vino bien Desde el punto de vista De este canal Pensamos que Brian Cortés Debe ser El sustituto De Bravo Aunque realmente No se había exigido En el juego De ayer Los dos goles No se le puede atribuir Responsabilidad Y no se si Aria Se hubiese hecho Algo mejor Entonces Estuvo Bien Luego El parado Fue Entonces Jugó Isla Jugó Sierra Alta Jugó Pablo Díaz Aunque allí Un poco Rotaban Jugó Sebastián Vegas Vidal Y Aránguiz También se andaban Rotando Entonces no sé Exactamente Si colocarlos allí Jugó Baeza Jugó 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 Pinares Pero Pinares Jugó allí Él no jugó allí Pinares Jugó acá Entonces Algo malo Algo negativo Ahí jugó Pinares Jugó Alexis Sánchez Y jugó Eduardo Vargas Que en realidad Tenía que bajar Y los dos tenían que bajar Y Alexis Sánchez Incluso bajó mucho para acá Ok Pero hubo muchos Episodios Donde veíamos que se juntaban Jugaban cerca Vidal y Sánchez Lo cual estuvo bien Fue una de las cosas Que mencionamos En este canal Que en este partido Era bueno que ellos Jugaran un poco más cerca Les explicamos En el video anterior Y incluso así Hubo un momento Donde casi chocan Hubo un momento Donde casi chocan Los dos En el primer tiempo Entonces Eso lo hemos dicho En este canal Durante Desde el inicio De este canal Hemos dicho Que ellos dos No pueden jugar Muy cerca Porque chocan Y de nuevo Casi chocan Pero En este partido Era diferente Porque se necesitaba Armar los ataques Por estas zonas Ok Hay que ver En el inter Lo pone allí Y Pone A Alexis Sánchez allí También juegan un poco cerca Ok Me parece que todavía No han chocado Y me faltaría Nos faltaría acá Estudiar Más o menos Los movimientos Que hacen Pero hay veces Que Bueno Que Conte Lo coloca No lo coloca Tan cerca Tampoco Coloca Vidal No realmente Acá Sino acá Entonces se respeta Cada jugador Respeta su zona Acá no Acá Es más así Entonces se les da La oportunidad De que choquen Ya Ahora ¿Cuál fue el problema Del partido? El problema fue Que Pinares No está Pinares Debiese estar acá Para que el equipo Quede así Quede balanceado Pero Como al parecer No se la pasan A Pinares O porque en realidad Pinares Esa es su posición Original Él Trata de ubicarse allí Entonces se empieza a Desequilibrar la formación Entonces eso le da más trabajo A Eduardo Vargas Se cansa más Y además Lo saca de su posición Y Lo hace lucir mal Alexis Sánchez Bueno Básicamente Él juega allí Pero Básicamente Donde él juegue Es muy raro Que saque Que juegue mal Digamos ¿Cuál fue el otro problema? Sebastián Vegas Pero no fue problema De él No fue problema Del jugador El problema fue O el problema es Que El comelón El comelón El comelón Alexis Sánchez ¿Ok? Porque Alexis Sánchez Cuando estaba Bielsa Cuando estaba En aquella época Cuando jugaba en el Udinés Y algo así Alexis Sánchez era un comelón Era un comelón Era un comelón Porque todavía no era bueno Todavía no había Todavía le faltaba crecer Entonces él Se enredaba Creo que en esa época Jugaba por acá No estoy seguro Se enredaba Y le costaba pasarla O si le pegaba al arco Ya le pegaba muy despacio Porque ya Como no la soltaba Ya no tenía potencia Para pegarle al arco Entonces ahora Él volvió A su época de comelón Él volvió Porque en el partido Contra Uruguay No se la dio a Pinares Y en este partido Sebastián Vegas Estuvo muy bien ubicado En el partido anterior Nicolás Díaz Estuvo un poco perdido Porque estaba Estaba como allí Y él en realidad juega Acá o acá O acá Pero no allí Entonces en el partido anterior Nicolás Díaz Estaba perdido Pero acá Sebastián Vegas Estaba bien ubicado Estaba bien Y el comelón Sánchez No se la pasaba Él prefería Volver para atrás Y cuando pasaba Su amigo Isla Él se la daba Isla Ok Y Pinares Quedaba allí Para que regresase Pinares Antes que Isla Pero Pinares no tiene mucha marca Entonces por ahí Se sufría un poco Porque al final Es un poco diferente Como cuando está Fue en salida Que si se pueden Rotar un poco O bajar ya Más tranquilo Pero Como Isla Sabía que Pinares no tiene Esa marca Él tenía que matarse Y volverlo Más rápido Posible Entonces el comelón Alexis Sánchez Como él cree Que él es El mejor del equipo Él no tiene Por qué dársela A Pinares Él no tiene Por qué pasársela A Sebastián Vegas Ok Porque él Es el DT De este equipo Él se cree El director técnico Él decide A quién se la pasa Y a quién no Ok Porque ahora No hay juveniles No hay recambio Ok Pero en realidad Lo que tenemos Es un comelón Regresó el comelón Regresó Ok A pesar de eso Muy buen partido De Alexis Sánchez Eso no se niega Ok Una cuestión es Tener talento Y otra cuestión es ¿Qué haces con ese talento? Ok ¿Qué haces con ese talento? ¿Soy generoso Con jugadores nuevos? ¿O soy un comelón? Y se la doy A los que conozco Entonces Él decidió Hacer un comelón Y al final del partido Tiene que venir Pablo Díaz Y ponerlo en su sitio Porque básicamente Eso fue lo que ocurrió Por medio de la prensa Lo puso en su sitio Ya Vidal De nuevo En el primer partido El rebote de Sierra Alta No llegó Vidal A marcar al jugador De Uruguay Entró el segundo gol Y ahora Y ahora Entonces Cuando finalmente Cuando finalmente Se la pueden dar A Sebastián Vegas A uno de los jugadores Que están tratando De ganar un lugar Un mal pase Un mal pase Entonces No nos fijamos De esos errores Pero cuando Pablo Díaz La perdida en Uruguay Todos se fijan Pero cuando Vidal No marcó al jugador En Uruguay O cuando Se equivocó acá Todos se hacen La vista gorda Miran pa'l lado No No dicen nada Entonces nosotros Acá Tenemos que decirlo No estoy diciendo Que Pablo Díaz Este a ese mismo nivel Pero Pablo Díaz Es un gran jugador Y Ya debiese estar Ocupando El sector Izquierdo Porque ya Con esas declaraciones Que él le dio A Alexis Sánchez Ya eso me dice Además de cómo jugó Ayer Y cómo jugó Contra Uruguay Que si bien Se perdió El balón Por ese lado Acá explicamos Por qué fue Que se perdió Por ese lado Porque ya había Un desgaste Había una predictibilidad Ya era muy predecible En Uruguay Que Chile no tocaba Por acá Pero ya Eso me dice Que Pablo Díaz Tiene personalidad Y quiere jugar En la selección Entonces Pablo Díaz Tiene que jugar En el lateral Porque ya tenemos Mucha competencia Acá En los centrales Tenemos a Medel Que va a volver Tenemos a Maripán Tenemos a Jara Que va a volver Está Rocco Que lo hace bien Y más encima Vamos a poner a Pablo Díaz A pelear ese puesto No A Pablo Díaz Lo ponemos allí A Pablo Díaz Ya Lo dejamos Allí en el lateral izquierdo Es el que mejor funciona Me parece Más que Nicolás Díaz Y más que Sebastián Vegas Y al menos Pablo Díaz va a tener La personalidad Para encarar A los comelones Cuando no se la pasen Los va a encarar En cambio Sebastián Vegas No dice nada Nicolás Díaz No dice nada Pero Pablo Díaz Si los va a encarar Entonces Como tenemos un DT Que no sabemos exactamente Cuál es su función En el equipo No sé cuál es su función Bueno Si sé cuál es la función Echar a perder al equipo Esa es la función de él Y todo lo que aprendió Durante todos estos años Se le olvidó Porque ni siquiera juega como él Entonces Su función en este equipo Es echarlo a perder Entonces le toca el rol A Pablo Díaz Si le niegan el balón No se va a quedar tranquilo ¿Cuál fue el otro problema? De nuevo Jugó Baeza No es que juegue mal No es que juegue mal Es que no se puede jugar No se puede ir así Porque no hay responsabilidad definida No hay responsabilidad De quién va a bajar Quién va a bajar Si Vidal se equivoca en el pase No hay responsabilidad definida De quién va a buscar el balón Cuando cierra alta lo despeje ¿Ok? Entonces tenía que jugar Reyes Para que pudiésemos culpar a alguien Pudiésemos decir Fue culpa de Reyes Pero como hay tres Allí Que incluso Se van rotando De una manera bien extraña No sabemos quién es el responsable Del mediocampo defensivo No sabemos a quién culpar No sabemos a quién culpar Lo culpamos a él entonces Al técnico No jugó Pudo haber sido al arcón también No tiene que ser Reyes Pero Nos gusta más Reyes Entonces Un negativo Dos negativos Tres negativos Al moverse acá Algo malo Nuevamente Ahora ¿Qué sucedió? Con los cambios Eso fue más o menos La parte táctica En Colombia Vamos a suponer Ahí está el arquero En Colombia se lesionó otra vez Un lateral Porque en el partido anterior Se había lesionado a alguien Entonces parece que Pasaron a cuadrado A cuadrado Lo pasaron para el lado de allá Entró un cambio Que pasó a ocupar el lugar de cuadrado Y para dar un poco de balance Al equipo Pasaron a James Para acá Y me parece que Zapata Simplemente Se quedó pegado allí Entonces Colombia empezó a tener muchos Problemas a la hora de atacar Ok Se robaron ese balón Y convirtieron en un gol Pero luego empezó a tener problemas Entonces pareciese Se apreciaba que Zapata estaba jugando mal No Colombia Se apreciaba que Zapata estaba jugando mal Ok Estaba haciendo una función allí Más o menos Parche Tratando de sacar El partido adelante Quizás de no recibir más goles De atacar Cuando se pudiese Pero después Yo pensé incluso Que el que iba a salir Era Zapata Pero luego lo vi Que estaba intentando Entonces que hizo Queiroz Sacó a otro jugador Que estaba más cansado Porque si bien Zapata No estaba haciendo su mejor partido Estaba entero Y estaba intentando Y él metió a A Falcao Entonces Esto es una diferencia De lo que hizo Rueda A lo que hizo Queiroz Y ya vamos a explicar por qué Entonces con la llegada de Falcao Recordemos que el Punto débil de Chile El punto débil De los equipos de Rueda Ya lo dijimos Es entre el central Y el lateral Y a veces acá Que eso ya lo hemos sufrido Dos veces A veces acá Lo que pasa es que antes Estaba Eric Pulgar En la Copa América Y Era uno de los tapones Que mencionábamos Cierto Pero en estos partidos Contra Uruguay Y contra Colombia Como no hay Rol definido Para ese puesto No hay una responsabilidad Definida No se sabe Quién va a ir allí Entonces el cabezazo De Sierra Alta Nadie lo va a buscar Y si Vidal Y si Vidal la pierde Nadie se va a meter allí Entonces básicamente Los dos puntos fuertes Débiles O los dos grandes puntos débiles De rueda Son es este Este Y el tercero Que no es tan fuerte Es este Ok Eso lo hablamos Cuando Analizamos Los partidos De la Copa América Cuando estuvo Rueda Eso lo analizamos Hace como un año atrás Ok Ahí están todas las razones Todo el estudio De cómo llegamos A esa conclusión Ahora Vamos a Entonces Colombia Lo que hizo fue Se reorganizó Con un 4-4-2 Más o menos Algo entre 4-4-2 Y el sistema Que estaba utilizando antes Y Por allí vino El gol del empate Pero vamos a Mencionar La diferencia Entre lo que hizo Queiroz Y lo que hizo Y lo que hizo Rueda Entonces ¿Qué fue lo que hizo Queiroz? Zapata ¿Por qué no sacó a Zapata? Y metió a Falcao Porque si sacó a Zapata Y entra a Falcao Ok Voy a Tener Básicamente Un solo delantero Y Voy a tener Más jugadores de Chile Yendo al ataque Pero si meto a Falcao Y dejo a Zapata Se van a tener que preocupar De dos jugadores Además Ellos no saben Si Zapata Está jugando bien O está jugando mal Eso nada más Lo sé yo Eso lo sé yo Que soy Queiroz Me doy cuenta Que Zapata Está jugando mal Pero El equipo rival No lo sabe Ellos se tienen que Preocupar de Zapata Igualmente ¿Ya? Pero Zapata Por lo menos Estaba entero Físicamente También Esa fue la diferencia Quizás Pero vamos a explicar Un poco Qué fue lo que hizo Rueda Entonces Rueda Si bien Si bien Eduardo Vargas Si estaba cansado Era mejor Dejarlo ¿Ya? Porque si lo saco Y no sustituyo Por la Jugador Por jugador En la misma posición Voy a tener Más gente De Colombia Para acá Entonces Él sacó A Vargas Y sacó A Pinares Sacó a Vargas Y sacó A Pinares Entró Fue en salida Y entró Nicolás Díaz Pero fue en salida No me queda claro Dónde fue que entró Entonces ¿Qué tengo ahora? Tengo A Colombia Que solo tiene que Preocuparse De un jugador Que es Alexis Sánchez Eso significa Que voy a tener Más jugadores De Colombia Para el ataque Y segundo ¿Cuántas defensas Tengo acá? Ok El arquero Sierra alta Un defensa Pablo Díaz Dos defensas Fue en salida Tres defensas Vidal Cuatro defensas Charles Aránguez No tuvo un buen partido Baeza Sebastián Vegas Sebastián Vegas No Nicolás Díaz Entró No me quedó claro Si Vamos a contar Cinco defensas No sé si fue que Colombia renunció Un poco a esa zona Pero no lo vi Tampoco Y de nuevo No es culpa El jugador Ya dan dos partidos De Nicolás Díaz Que No sé si es para la selección O no Y Isla Isla no daba más No daba más Tenía que venir Fue en salida Entonces Estaban Cinco defensas Cinco defensas Porque Isla Ya estaba muerto Aránguez Estuvo un mal partido No colaboró mucho Para la defensa Sebastián Vegas También estaba un poco Aturdido Porque si yo soy un jugador Si yo soy Sebastián Vegas Yo soy Sebastián Vegas Y yo veo que Alexis Sánchez No me la pasa Y yo veo que El único pase que me dan Es un pase malo Y termina en gol Ya me empiezo a aburrir Ya es como ¿Qué hago yo en este equipo? Acá no me quieren Acá no calzo Si es la selección Pero No hay ni público Ni para los aplausos Ni para que la gente Me grite algo Entonces Así No se puede jugar Yo No sé qué haría En una situación así Quizás Lo que hizo Pablo Díaz Enfrentar a mis compañeros Entonces No fue que Chile Terminó defendiéndose Con nueve jugadores Terminó defendiéndose A lo más con cinco ¿Por qué? ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer? Ok Sebastián Vegas Se me anda metiendo para acá Porque Sebastián Vegas Lo dije En uno de los videos Anteriores del recambio Sebastián Vegas En realidad es como un central Que sube Que puede jugar allí Sí Pero por alguna razón Él como que se me estaba metiendo Para acá Incluso salía a veces Pablo Díaz A la marca Allá en la banda Bien arriba Por la línea del lateral Entonces No se estaba funcionando Además Soy el DT Y me doy cuenta Que no se la dan Que hay un poco de Resistencia Con el jugador ¿Qué hago? Lo saco Meto a Rocco Coloco a Rocco En el puesto de Pablo Díaz Coloco a Pablo Díaz allí Y Allí estamos Que fue como debió iniciar El once titular O con Fue en salida allí Entonces Listo El cambio era Isla Saco a Isla Que ya está cansado Está muerto Ya no da más Saco a Isla Y meto a Fue en salida Saco a Isla Y meto a Fue en salida Saco a Baeza Que No tuvo ninguna trascendencia En el partido No es que haya jugado mal Es que en realidad No Estaba teniendo Ninguna trascendencia Entonces ¿Qué hago? ¿Quiero ser un poco más defensivo? Sí Está bien Saco a Baeza Y Coloco a Reyes ¿Ok? ¿O que está cansado Vargas? Sí Está un poco cansado Yo lo hubiese dejado Pero como es rueda ¿Ok? Sí está un poco cansado Sacamos a Vargas Movemos a Alexis Sánchez Para acá Y colocamos allí A Víctor Dávila Y Pinares Ok Que Pinares en realidad Estaba por allí No sé si lo hubiese podido sacar Y ya bueno Si quiero ser defensivo Me voy con O que jugara Me voy con Alarcón O ya me meto con Me meto con Alarcón O con Reyes acá No Con Re Con Alarcón Y Reyes Y hubiese colocado Alguien allí Al centro O un movimiento acá O simplemente Posición por posición Con Pinares Y allí Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis defensas Un defensa más Que lo que él hizo ¿Ok? Un defensa más Más posibilidades de atacar Pero da lo mismo Da lo mismo Esto es Preocupación Para Colombia Entonces Se viene con menos hombres Se viene con menos hombres Entonces Básicamente De nuevo Que no hay jugadores Pero no llama Puch Coloca a los jugadores En la defensa Los que no son Entonces ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Porque supuestamente La excusa perfecta La excusa perfecta es Hay algo que se llama Jugar para la prensa Hay algo que es No jugar para ganar partidos Sino jugar para la prensa Jugar para mantener mi puesto Para que no me echen Para que no me voten O si me votan Tengo una excusa Entonces Ahora la excusa es Que No Había muchas bajas ¿Cierto? Había muchas bajas Había que Rellenar algunos puestos Hubo jugadores A los que él no quiso llamar Como Puch Pero Uno tampoco sabe Si A cómo le funcionaría Con rueda Pero Al tener esa excusa Lo que tenemos Es un técnico Que se va alargando En el tiempo Que va permaneciendo En su puesto Lo más probable Es que cuando Regresen todos Esos jugadores Al equipo Le va a ir bien No veo por qué O no bien Pero Va a mejorar Pero la verdad Es que Todo esto Y lo que pasó En la Copa América Y lo que pasó Con todos los amistosos Esto solo demuestra Que Rueda no es un técnico Para la selección chilena No lo es Ok Acá tenemos esperanzas Porque Sabemos cómo juega rueda Cuando usa su sistema rueda Cosa que todavía No lo ha utilizado Tenía hoy O ayer Tenía Su oportunidad Como la tuvo Contra Uruguay Que era Rocco Sierra Alta Y Pablo Díaz Allí Pero tampoco lo hizo Entonces Es un técnico Que Yo creo que No sé cómo se quiere ir Él de la selección chilena Ya No sé si va a llegar Al mundial Puede que llegue Puede que no Pero la cuestión es que Incluso si llega al mundial Este es un técnico Que demuestra Que no sabe Cómo resolver un problema Y Para hacer un buen papel En un mundial Es muy difícil Con un DT Que no sabe Cómo resolver Un problema Simplemente Él No sabe Cómo resolver Ningún problema Cuando un equipo Te hace un planteamiento Cuando sucede esto No queda claro Cuál fue la intención De él Y además Terminó Rueda terminó Contento el partido Por cierto Rueda terminó Contento el partido Porque no perdió Porque no perdió Ok Él terminó contento Porque no perdió Imagínense Cuando hicieron el gol Del empate Todavía Veía el reloj Porque sabía Que iba a perder Ok Entonces él Entonces él terminó Muy contento Con un punto De seis Ya que en Uruguay Que el VAR Que los penales Sí Pero en Chile Siempre hemos Siempre han habido Perjuicios Por el arbitraje Toda la historia Del fútbol Chileno Ha sido así O al menos De la selección Ok Bueno En Copas Libertadores Me parece que también Nunca Han habido Siempre han habido Arbitrajes polémicos Entonces Yo no me voy a poner Acá En este canal A discutir Fallos arbitrales Porque básicamente Esa etapa Ya la habíamos superado Ya sabemos Acá Que tenemos que jugar De forma de que El equipo juegue bien Y de que los Perjuicios Arbitrales No lo tengamos que comentar Al final del partido Como por ejemplo Lo que ocurrió en Uruguay Sí hubo un fallo arbitral O dos fallos arbitrales Que Perjudicaron Sí Pero el El equipo jugó Pésimo Cinco defensas Cinco defensores Para marcar A Luis Suárez Cinco Para marcar A Luis Suárez No tiene sentido Si lo van a marcar Que lo marquen Como dijimos Que lo marquen Por el camino Y ahora Todos estos errores Se había encontrado Las falencias De Colombia Y no se aprovechó Así que Este técnico No sabemos Cómo se va a ir Porque No sabemos Si va a esperar A que lo echen O si él Se va a ir En un momento Que no lo perjudique Tanto su carrera Aunque no sé Si después de Chile Él tome un equipo Mejor que Chile Posiblemente no Entonces quizás Eso signifique Que él va a esperar A que lo echen Pero esperemos Que se vaya antes Por su propia cuenta Eso sería lo ideal Porque ya vemos Que es un técnico Que incluso Si logra clasificar Para el mundial Se va a pasar Muy malos ratos En el mundial No creo que Que le vaya bien Si es que clasifica Es muy pronto Para saber Si va a clasificar O para dar una proyección Si va a clasificar O no Porque faltan los jugadores Y a lo mejor En una de esas Clasifica Pero si clasifica En el mundial No veo un buen papel Con rueda Al menos que cambie mucho Pero ya ha tenido Tanto tiempo Ya es para que rueda Estuviese ya Con su maquinaria Andando Y definitivamente Está igual O peor Que cuando llegó Ahora va a estar Un poco mejor Porque antes No quería llamar A Claudio Bravo Ok Porque hay jugadores Que creen que Representan A la selección Más que el técnico Entonces Claudio Bravo No sé si podía venir O no ¿Cuál era la cuestión? Y ahora Primero le hace bullying A Alexis Sánchez Ahora Alexis Sánchez Dice que no hay jugadores Entonces ya Esas son declaraciones Esas declaraciones De Alexis Sánchez Quizás Con Gareca Con otros Técnicos de verdad De voz de mando Hubiese incurrido Que el jugador Se hubiese tenido Que disculpar públicamente Hubiese incurrido En que el jugador Recibiera un tirón De orejas En la interna Por parte del Del entrenador ¿Ok? Que ya hubiese notado Lo que sucedió En Uruguay Que no se la pasa Por eso no se la pasa A Pinares Por eso no se la pasa A Sebastián Vegas Porque piensan Él piensa Que no están A su nivel El comelón ¿Ok? Entonces Eso ha sido todo Por este video Me preguntan mucho Que Que técnicos Pueden venir Pero la verdad Es que yo no veo A Rueda Saliendo De la selección Porque Tiene las excusas Para seguir Y no creo Que la federación Lo vaya a echar Entonces La única opción Que va quedando Al corto plazo Es que él diga Me voy ahora ¿Ok? Por cualquier razón Algo extra futbolístico O incluso Algo futbolístico Me voy ahora Que Si me voy No va a parecer Como que hice Un mal trabajo Pero ya saben Las opciones Que siempre doy Es Manuel Pellegrini Esta es la opción Y El tercer Mejor técnico Al menos A nivel de selecciones De Sudamérica Que está cesante Habíamos dicho Que los dos mejores Eran Gareca y Tite Y el tercer Mejor técnico Es Rafael Dudamel El venezolano ¿Ok? Que había terminado Había hecho Una segunda parte Con el equipo La vez pasada Y que Habíamos analizado Un poco acá En este canal Su estrategia Y luego Nos dimos cuenta Que con los meses Él básicamente Resolvió Todos los problemas Que habíamos apuntado Acá Entonces Es un técnico Que en realidad Identifica problemas Y los soluciona ¿Ok? Entonces Ese también Pues Esa es nuestra Segunda opción Acá El problema Que ocurrió Con 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 Dudamel Ya es algo Que yo llamo ¿Cómo sabotear A una selección? ¿Cómo saboteas A una selección? Entonces En Brasil Sacaron A Rafael Dudamel De la selección De Venezuela ¿Ok? Le pusieron una trampa Y Ahora Debilitaron A la selección De Venezuela Es algo parecido Como lo que sucedió Con Alexis Sánchez Cuando le prometen Que se va a ir A otro equipo Entonces Se viene para acá Pensando en eso Como cuando Charles Aranguis Solamente pudo jugar La mitad del partido En la última fecha De la eliminatoria Porque el Bayer Leverkusen Se estaba quejando Con Pizzi Como Pizzi No es chileno No tiene voz de mando Él aceptó Todas las condiciones Del Bayer Leverkusen Pero si hubiese Habido un técnico chileno Manda la cresta El Bayer Leverkusen Y Charles Aranguis Hubiese jugado A los dos tiempos Y posiblemente El partido Hubiese terminado 0-0 O a lo más Brasil Hubiese convertido En un solo gol ¿Ok? Porque se notó Mucho Esa Diferencia Entonces Así Hay varios Formas De sabotear A una selección Son cuestiones Que parece Que están diseñadas Para Sabotear A algunas selecciones Pero A nosotros Nos gusta También Esa opción Si tiene que ser Un extranjero Nos parece Que Rafael Dudamel Es el tercer Mejor DT A nivel de selecciones De Sudamérica A lo único La razón Por la que se fue De Brasil Porque eliminó Al equipo De dos torneos Y luego Llegó Sampaoli Y se fue Para arriba Pero ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dudamel Ya tiene algo Que quizás Algunos aquí en Chile Alaban Porque se le alababa A Marcelo Bielsa Que es que Es muy estricto Tiene Impone disciplina Por ejemplo Rafael Dudamel Con esas declaraciones Que dio Alexis Sánchez De que no hay juveniles Hubiese estado En problemas Y ¿Por qué le fue mal En el Atlético Mineiro? Que me parece Que es donde estaba Porque puso Muchas reglas Puso Mucha disciplina Y entonces Al jugador Brasilero No le puedes Poner disciplina Porque recordemos Que los jugadores Brasileros Romario Otros que andaban Por allá Robinho Ok Ellos se desaparecen De sus equipos Se van al carnaval Ok Son jugadores Que no los puedes Disciplinar Porque son jugadores Que ellos Llegaron a ser buenos Sin disciplina Ok Hay dos formas De conseguir Talento O dos formas De ser bueno Una es con disciplina Y una es Quizás Divirtiéndose O de forma natural Entonces Los jugadores Brasileros Por tener Esa forma De aprender El fútbol Que no es con disciplina Da lo mismo No lo puedes disciplinar Porque ellos lo ven Como algo negativo Pero el jugador chileno Es un poco El caso contrario Jugador chileno Es bueno Porque Entrena mucho Porque es disciplinado Entonces Es un técnico que Acá en Chile Pudiese resultar Además De que es un técnico Que Como mencionamos Creo que es el técnico Que hemos analizado Acá en este canal Que con el tiempo Resolvió Todo Todos Y cada uno De los problemas Que habíamos analizado acá De su selección Ya después Que no tenía Muchos jugadores Digamos De calidad O de gran nivel Quizás tenía Solo a Rincón Y a otro por ahí A Salomón Rondón Y ya Pero Con lo que tenía Resolvió Todos Sus problemas Incluso ganándole A Paraguay En esa última fecha Donde Paraguay Todavía tenía Opciones Pero Acá sabemos Que la federación Siempre Va a hacer lo que quiere Además Puede haber un poco De estigma Por Traer a un técnico Venezolano Que son digamos El País Más débil Futbolísticamente En Sudamérica Y además Probablemente Rueda Yo veo muy difícil Que él se vaya O que lo echen La única forma Es que la renuncia O al menos Así lo veo En el corto plazo Pero Ojalá No sea así Porque la verdad Es que el equipo Incluso si empieza a mejorar No le veo Haciendo un buen papel Más adelante Sería una participación En el mundial Y ya No creo que estaríamos Peleando Grandes puestos Entonces Se despede de ustedes La biblia Del fúrgol Del fúrgol Esto ha sido todo Por este video Si les gustó Le pueden dar a like Lo pueden compartir No olviden suscribirse También les recuerdo Que tenemos Tres enlaces Donde nos pueden dejar Una donación Flow.cl Patreon GoFundMe.com Y Muchas gracias Gracias Gracias.